¡Papá! La guardia no hay pasada. La guardia no hay pasada. A la gente no hay pasada. Que la guardia no hay pasada. Ahí, hermano, agarrate. Persinate, hermano. Enrico. Cha. Cha. Oye. Desde Nicaragua. Oye. Que va, hermano. La gente parece un pibre. Muy bien. Cha. Ahí va. La guardia no hay pasada. La guardia no hay pasada. Pero no hay que mojarlo. Ahí. Ahora. Cha.